Entonces, pues yo tenía todo muy listo, pero no contábamos con algo. Resulta que el día viernes llovió en la ciudad como tú no tienes una idea. Entonces, fue un aguacero de esos que pocas veces se dan. Era una cosa impresionante. A mí me tocó porque obviamente, como era un estadio, tenías que ir con mucho tiempo y todo para las filas, ya sabes. Y entonces yo agarré el auto a las siete de la noche para calcular llegar al estadio literal a las ocho y media y el concerto iba a empezar a las nueve. Yo llegué a las nueve al estadio, o sea, manejé dos horas en la lluvia. Ay, Dios. Te lo juro. Y cuando llegué, pues ya me formé. No, ya sabes cuál es mi puerta. No, pues que la doda. Ay, tú es la do, señora. Sí, pues ahí está. Y ahí me formé. Y de repente a los diez no avanzaba y no avanzaba. Y de repente sale alguien. Allá ves que cuando estás haciendo fila, luego sale alguien que te piden pasar, ¿no? Entonces pasa alguien y nos dice, ya cáncelo, ya va para mañana, ya lo metió en sus redes y lo yo. Ahora. O sea, hice dos horas para llegar aquí y que me salgan con esto. Y entonces me meto. Y como estaba saturada la red, ya sabes, en el celular, yo batallando horrible así. No, y aparte cuando llueve la señal está pésima. Además, exacto. Súmale la cantidad de gente, no? Súmale las personas que estaban en el estadio, pero súmale también que la señal. Y entonces estaba yo hasta que logré entrar a la página oficial de Luis Miguel. Había un comunicado que decía nos vemos mañana 31 en el mismo lugar y yo. Ok, no puede ser, no puede ser. Y entonces, pues ya sal de ahí del charquerío, porque todo estaba hecho un desastre. Este, por la lluvia y ya sal y vete con tu auto a tu casa, ¿no? Y así fue. Y luego ya nos anuncian después que no, pues que al siguiente día va a ser, pero va a ser más temprano, va a ser a las ocho de la noche, porque Mickey ya se quiere ir, ¿no? Y entonces, ocho de la noche, y esa noche que no cantó, se fue a un restaurante de la ciudad y fue la locura. Mira, te voy a poner una imagen en el restaurante. Aquí está, mira. Ahí está el Bismi. Ahí. Ahí nos está dando el sol. Ándale. Ahí está Luis Miguel en un lugar que se llama Yoko, de aquí de Ciudad Juárez, que es comida japonesa. Y fue la locura. Se cuenta que llegó, o sea, no cerraron el lugar. Él llegó, supongo que a una parte, como siempre tienen los restaurantes, ya ves un lugar así como apartadito. Y entonces. Los exclusivos. Exacto. Siempre tienen como uno o dos saloncitos exclusivos, ¿no? Pero pasó por ahí y se oía la señora. Ay, Mickey, te amo, Mickey. Gritaba una señora así muy loca. Perdón, señora, pero sí se oyó así. Y entonces este. Pero es que imagínate tú. No, no era yo, ¿eh? Oye, y luego haz de cuenta. Es que imagínate un viernes a las nueve de la noche en un restaurante, pues común. O sea, si es un restaurante de chef, de autor y lo que quieras, pues común. Y tú estás ahí sentado, tú, esperándote que tu sushi, tú que no sé qué. Y llega Luis Miguel a cenar al mismo lugar que tú. Es una vez de locura. Sí, no. ¿Quién va a querer perderse una foto o un video? Sí. Los videos que circulan en redes sociales, o sea, te hablan de la euforia. El encantador. El sonriendo. El levantando la mano como Miss. O sea, en serio, padrísima la actitud, ¿eh? Muy padre la actitud. Y eso que a mí me dio mucha risa porque lo tenían medio así choqueado, ¿no? Con tanta luz. Yo lo veía así como que no hallaba para dónde ver. Sí, como que a dónde camino, ¿no? Ajá, sí. Y bueno, el sábado, por supuesto, fue el concierto. Y se anunció que él era muy puntual. Desde el primer día se anunció que a las nueve de la noche iba a ser el concierto y a las nueve iba a abrir. Y al siguiente día se decía lo mismo. Se invitaba a que la gente fuera muy puntual. Obviamente hubo muchísima gente que no vio el anuncio. Porque aparte tu boleto dice nueve de la noche. Entonces hubo gente que al siguiente día llegó y literalmente pagaron veintitrés mil pesos por cinco canciones. Ay, Dios. Imagínate. Me da algo. A mí me da algo. Sí. Sí, es como de llorar, ¿eh? O sea, ¿sabes qué? Como la pasquel, ¿no? No, y aparte que seamos honestos. Tiene la mayoría de su público tampoco es muy de redes, pienso yo. Ajá. Ya no es muy de redes. Ajá. Entonces, sí. Sí, porque hace cuenta. El momento que nos dicen aquí ya cáncelo, que ya lo anunció. Entonces empezamos a buscar. Jesús y yo estábamos así buscándolo en redes. Los dos en los celulares. Estaba una señora y nos dice, pero de verdad, ya cáncelo. Y le digo, sí, señora. Está en su página oficial. Pero de verdad, y yo, que sí, señora. Que sí, que sí. Que no está bien lo que estamos en el charretado. Entiende, le dijiste. Así. Yo entiendo, entiendo, por el amor de Dios. Y entonces, pues, abre 8.5 al siguiente día. Fue como se dijo, puntual. Cosa que a mí me venía bien, porque yo ese día tenía mi quinceañera. Entonces yo tenía que, mira, así. Todo, todo cabal programado. Total, así. Total que yo te voy a contar mi antecedente con Luis Miguel. Yo la única vez que lo había visto, a veces hace como siete años, mismo lugar, un estadio. Pero para mí es otro Luis Miguel. O sea, el Luis Miguel que yo vi la primera vez me defraudó mucho. Fue un Luis Miguel que cantaba muy poco. Ponía mucho a cantar a la audiencia. Y pasaba algo muy raro. Cantaba, haz de cuenta, cantaba por debajo de la mesa. Y luego apagaban las luces. Pasaban cuatro minutos, apagaban las luces y volvía a cantar. Y eso fue todo el concierto entre canción y canción. Luz abajo, préndela abajo. O sea, una cosa muy desagradable. Y vuelvo a lo mismo. Ponía al cantar al público. Prácticamente ese concierto yo escuché a cantar a la gente. No escuché a cantar a Luis Miguel. Entonces yo iba con muy pocas expectativas. Sí. Yo iba con muy pocas expectativas. Pero al mismo tiempo decía, hoy va a estar bien. Y no, no solo fue bien. Creo que es uno de los mejores conciertos que he visto en mi vida. O sea, Luis Miguel cantó impresionantemente todo el tiempo. Era solo para una, como todo mundo, como una palabra, una estrofa. Pero no está constante. Un escenario espectacular. Él con una energía como de un chavo de 20 años. O sea, ya quisieran los chavos tener la energía que trae Luis Miguel en el escenario. Una voz. Quisiera yo. Te lo juro. Todos quisiéramos. O sea, es una voz impresionante. Es una voz increíble, maravillosa, madura, de un hombre de 54 años, con todo su potencial, con todo el aprendizaje, con un repertorio maravilloso, con un set list, con unos músicos increíbles, con una producción de escenario impresionante. Es de verdad el día, el sábado. Yo te puedo decir que vi, sí vi al mejor cantante de este país. O sea, sí lo vi. Y eso me pareció algo increíble porque siento que con la voz y con la historia musical que él tiene, que forma parte del soundtrack de nuestras vidas, no puede ser de ahí para, o sea, de ahí para arriba. Y para arriba me parece que ya es ¿para dónde? O sea, al final hace un popurrín. Canta una hora cuarenta, pero está bien porque no, porque nunca interactúa con la gente. Entonces no hay, pues, o sea, todo es cantado. Entonces está bien una hora cuarenta. Hay muchos que se avientan dos horas, pero en esas dos horas hablan con el público, ¿no? O sea, él no acostumbra a subir a ningún fan ni nada de eso. No, no, no. Cero. De hecho, hasta el final dijo, venga Juárez. O sea, todo lo demás ni siquiera nos dio las buenas noches ni nada. Y mira que, o sea, hubiera dicho, ay, cómo nos llovió ayer, ¿verdad? Y no, no dijo nada. No dijo nada. De una por debajo de la mesa. O me cayó mal el sushi, o me dio de arre ayer por el sushi. No, algo, ¿no? No, nada. Pero bueno, cantó. Era para los pibos. Claro, cantó. Él es un cantante. Canta una hora cuarenta extraordinaria. Y da cátedra de lo que es un artista y de lo que es un cantante. Y entonces, al final, canta un popurrí de canciones así movidas que la chica del bikini azul y que ahora te puedes marchar. Y al final da unos agudos. Los últimos cinco minutos del medley son agudo tras agudo tras agudo. Y dices, ¿qué es esto, Dios? Esto no es humano. Este no es un humano. Y termina de cantar y dices, no importa que no cante otra, que no lo hace. No canta otra. No importa. Porque durante una hora cuarenta nos dio una maestría del artista. Entonces, fue impresionante. Salí entre conmovido. En las románticas me conmovía. Yo es queriendo llorar porque lo oyes cantar con esa voz que tiene. Que además te avienta la voz grave y luego te avienta un agudo, pero a los dos segundos. Y luego en medio y luego arriba. Y dices tú, y luego nomás con aire y luego con pecho. Y el sentimiento, ¿no? El sentimiento que le imprime al cantar. Impresionante. O sea, impresionante. El sentimiento está en su mejor momento. Siento que ya sus vidas, sus vivencias, este hombre que es, ya te lo dice cuando está cantando. Entonces, ay no, ya hasta quiero llorar. O sea, van a decir, ay, pero es que cuando ves arte, cuando ves un arte, de esa manera, de ese nivel, no hay otra manera de venir y decirlo. O sea, seríamos muy injustos. Y creo que en la industria somos muy injustos. Porque cuando hay un artista que sí lo da todo, hay que gritarlo como periodista. Hay que decirle a nuestro público, a nuestros nichos, a nuestras audiencias. Vean a Luis Miguel en esta gira. Porque de verdad siento que será irrepetible. Aparte me encanta porque ya nos dice como un manual, ¿no? De prepararte para ir a un concierto de Luis Miguel. Ya sabes que tienes que estar puntual. Ya sabes que no te va a subir. Y también de que no puedes estar ahí pidiendo otra, otra nada. También. Va a cantar lo que va a cantar y ya estuvo. Es que mira, me pasa, yo a mí una amiga que vino desde Durango a verlo, me pasó el set list. Y entonces ahí decía que al final, después de ese popurrí que te menciono, podría dar un bonus track que es Cucurru, Cucupaloma. Pero cuando tú lo ves cantar cinco minutos de agudos, de jugar con su... Porque aparte todo el tiempo... Me recuerdo mucho a Juan Gabriel porque siempre jugaba Juan Gabriel. Cada concierto era diferente porque juegan tanto con su voz. Son tan grandiosos que pueden jugar con las tonalidades y pueden cantar las canciones como se les dé la gana. Y entonces eso ya es un plus porque el concierto que yo vi no va a ser el mismo que van a ver en Mexicali o que van a ver en Ciudad de México en octubre. No es el mismo porque se nota que Luis Miguel cada concierto hace lo que le da la gana con su voz. No, y aparte de que este tipo de artistas tiene un desplazamiento por todo el escenario, ¿no? Que de repente es impresionante cómo lo dominan por acá. O sea, lo dominan perfectamente. Sí. ¿De quién estoy hablando? Del Sol de México. Mira, fue la luna. Sí, sí, sí. El Sol, el Sol, el Sol. Y finalmente es impresionante. Mira, vamos a leer. Tengo aquí dos Super Shots. Si quieres leerlo, Elena. Elena Sánchez dice, Saludos desde Orlando. Qué guapos se miraban. Dicen las fotos que subieron. Me da gusto que la pasen súper. Aunque te extraño mucho cuando no hay programas. Y definitivamente los extrañamos. Es como ya hay una costumbre, ¿no? Estar a esta hora viéndolos. Y solo fue el viernes, este, realmente que no tuvimos, pero muchas gracias. Y es que en mis redes sociales subí fotografías. Pues, a mí me gusta compartirles los buenos momentos. Ustedes son parte ya de mi vida, ya a lo largo de 13 años. Nos han acompañado en las buenas y en las malas, en las pérdidas, en los momentos maravillosos. Porque si no tuvimos un gran fin de semana, porque no se los íbamos a compartir, ¿no? Acá también está el demasiado. El demasiado. Vieron cómo Cecilia se puso un anillote, dice, le daba consejos a Gomita y se lo pasó y se lo pasó en la cara todo el rato. Dice, Adrián Marcelo. Bueno, ya van tres veces que amenaza y nada. Correcto. Ahorita hablaremos de Adrián Marcelo, por supuesto, porque es un tema. Pero yo sí me quería tomar un tiempo, porque lo que viví el sábado al ver a Luis Miguel, simplemente tenía que narrarse y tenía que decirse y gritarse, porque vale la pena. No, y aparte todo tu fin de semana, ¿no? Porque de repente es bonito meter a la gente un poco en lo que vives, en lo que vives, está bien. Sí, sí, porque al final, pues, creo que es lo que nos hace empatizar, ¿no? Mira, el viernes, en la tarde, al mediodía, aquí había una semana entera de Juan Gabriel, ¿no? Era en la inauguración de la Casa del Museo, era un concierto de Edith Márquez, eran otros conciertos de gente local. El mariachi de Juan Gabriel le dio una serenata el día que cumplía el aniversario, el 28. Este, ¿y qué más hubo? Una misa, o sea, fue toda una semana de eventos de Juan Gabriel. Yo lo comenté, desafortunadamente, pues, no los quisieron acreditar, hicieron menos a este canal de YouTube, lo consideraron poca cosa. ¿Quién considera lo que quiere considerar? El caso, y sabes que yo lo que vi es que los boletos se los regalan a sus propios amigos, entonces, ahí, tus ojos de los organizadores terminan regalándole a gente que ni te va a cubrir, que no va a llegar a lo que llegamos nosotros, ¿no? Ahorita, casi 5 mil personas conectadas que se enterarían en vivo, más todos los que nos ven después, de lo que sucedió. Pero bueno, no quisieron, está bien. Total que entonces nosotros nos fuimos como cualquier persona a un evento que era una dramatización. Haz de cuenta que te contaban una historia de una pareja en la avenida Juárez, de Ciudad Juárez, en donde estaba el Noa Noa, que ahora es un estacionamiento, y donde también hay un mural espectacular de Juan Gabriel, y esa avenida fue muy importante en la historia de Juan Gabriel. Ahí es donde Adán Luna, como se llamaba originalmente, inició su carrera y cantaba en los diferentes bares, que si en la Cucaracha, que si en el Noa Noa, y ahí cantaba. Que era un jovencito de 16 años, ¿eh? Ajá. Que cantaba en bares. Te digo, los nombres de los bares, ¿no? Bien, bien, singular. Sí, sí, sí. Ahí también en esa avenida, en esa calle, está el Kentucky, que es el lugar donde se inventaron las margaritas. Ok. Las margaritas se inventaron aquí en Ciudad Juárez. Estas bebidas que hoy te dan por todo el mundo, ¿no? Por todo el mundo. Y qué bonito que todo muy digno, ¿no? De la gran estrella que fue para Juárez. Correcto. Es la máxima estrella, tengo entendido, ¿no? De Juárez. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que Juan Gabriel, no va a haber nadie que va a rebasar lo que Juan Gabriel hizo, ¿eh? Y entonces, te dan una dramatización súper padre. La verdad, sí, los chavos que me están viendo, los actores, qué buenos actores, porque eran las dos de la tarde. A mí me tocó el primer tour, eran las dos de la tarde, bajo los rayos del sol, estos actores locales increíbles, metidos en el personaje, encantadores, la chava que estaba haciendo lo maravillosa. Y entonces, muy bien organizada la dramatización, este, iban recorriendo la calle y te iban contando una historia. Ellos iban parando en diferentes lugares y con las bocinas te iban contando una historia de amor y desamor. La verdad, es una joya lo que se ha hecho en ese sentido, con la dramatización específicamente que me tocó. También fui a las afueras de la casa para que mis amigos se tomaran fotografías con el lugar. El museo ya pronto abrirá toda la agenda del 2024 para que la gente lo visite. No sé cuánto va a costar, supongo que algo no tan caro. El caso es que, pues mira, se hizo también una semana espectacular. Ayer mi beba, Edith Márquez, cerró con broche de oro, que me dio una tristeza tremenda no poder verla. O sea, de verdad, que estuviera en mi ciudad y yo no poder verla porque, este, pues no me dieron acceso. Sí, sí. No, y aparte que es tu beba, o sea, te da, te pega fuerte eso. Sí, porque aparte, no, no, o sea, te cuento, los papás de mis mejores amigos les hablaban, ya le dijeron a Alex que va a venir a Edith Márquez, ¿verdad? Ya, Alex ya sabe, ¿verdad? O sea, imagínate el cariño que ellos saben que yo le tengo a Edith. Y entonces los papás de mis amigos preocupados por eso, ¿no? Y al final, pues mira, no, no la pude ver, pero la voy a ver en el Auditorio Nacional en octubre. Y ni modo. Ah, bueno. Y ni modo, eso por favor. Y ni modo. Pero es espectacular. De hecho, me tocó ver a sus músicos en uno de los hoteles, en el hotel al que llevamos a nuestros amigos. Ahí me tocó, ahí estaban hospedados los músicos, que son los Gallos de México, que es el mariachi que originalmente tenía don Vicente Fernández. Que cuando se retira, Edith Márquez lo hereda. Qué bueno. Edith Márquez tiene tres herencias de Vicente. Uno, un dueto maravilloso en un disco, el micrófono con el que él cantó los últimos años, el micrófono con el que él cantó, lo tiene Edith Márquez, se lo regaló y tiene su mariachi. Imagínate. Imagínate. Ahí me toqué el otro año ir ahí, todo el tour. Esta área, padrísimo que vinieras a Juárez. ¿Sabes qué te encantaría? La gente de Juárez es maravillosa. Mis paisanos, que seguramente nos están viendo, no me dejarán mentir. Pongan en los comentarios, porque de veras, la gente de Juárez particularmente es muy cariñosa con los que vienen de visita. Sí, 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 me imagino. No, pues conociéndote a ti, tú eres la referencia para mí de la gente de Juárez. Pues mira, más o menos así somos, más o menos así somos. Esta personalidad medio, medio entrechistoso, nona, pero, pero medio sincero, porque somos del norte, entonces, pero no, sí creo que es una de las mejores fronteras, como es una de las canciones de Juan Gabriel, porque pues hay fronteras menos amistosas, un poco más, o sea, con más riesgo para los que vienen, porque como que no están tan contentos de que lleguen. Pero aquí sí, eh, aquí hay trabajo para todo mundo, hay mucho trabajo por maquiladora, mucho supermercado, mucha tienda, mucha cosa, entonces hay trabajo para todo el que quiera. Pues sí, sí, no, pues ahí voy a llegar, tú me das el tour y de una me busco un trabajo por allá. Muy bien. Ya lo que me están viendo por acá, denme trabajo por allá. A ver, porque mucha gente no lo sabe, Edwin Valencia es del Salvador, porque luego me le critican el acento y le dicen, ay, hablas como extranjero. ¿Vas a ese extranjero, muchachos? Sí, sí, ay, perdón, ya. No ladres, no ladres, Edwin, no. No, 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 ya me puse bravo. Por lo que me dicen que soy de rancho también. Ah, te dicen que eres de rancho, ¿verdad? No, es del Salvador, que es diferente, por eso tiene un acento distinto al mío. Oye, vamos con Alejandra Guzmán y Kenny, la de los eléctricos. Alejandra Guzmán inicia su carrera con Kenny y resulta que ahora, que ya ves que andaba medio teporocha la Guzmán en un en un en un aeropuerto, ¿no? No en un concierto, en un aeropuerto. Y entonces le fueron a preguntar este qué opina de que la Guzmán andaba bien borrachita. Estás borrachita, ¿verdad? Sí, y entonces le preguntaron a Kenny y dice, un poco, estaba bien borracha, güey. Si la vi, me la mandaron la entrevista, toda su vida ha sido borracha. No es nada nuevo bajo el sol. ¿Cuál es el problema? Dijo Kenny, la de los eléctricos. Dice, me vale madre si se enoja, no tengo relación de amistad con ella. La relación quedó fracturada porque ella ya no quiere hablar jamás que me me peleé con ella. Fue lo que dijo Kenny, que dice que que bueno, finalmente fue quien quien le abrió camino en la música, ¿no? Era su corista, si no me equivoco. Ok, mira. Pero si andaba en un estado de esa mujer, o sea, yo vi el video y, hijo, apenas y se podía detener. Sí, que decía, es que lo queremos mucho a ese chamaco. Sí, y me dio risa luego las caras que hacía, ¿no? Sí. Oye, ¿puedes leer algunos de los comentarios que andan ahí en la plataforma? Porque, güey, dice que yo estoy en mi semana de que me atacan. Entonces, me prefiero que los vea Edwin. A ver, dice, Mandy Villegas, me dice, sí, Edwin, anímate a visitar a Alexito allá en Juárez. Dice, claro que sí, tengo muchas ganas. A ver, dice, yo soy de Juárez y aunque ya no vivo allá, me gusta ser cálida con las personas. Yo soy amistosa. Dice, Edwin, creo que te va a gustar mi ciudad. No, de eso estoy seguro. Es que lo que se bien se aprende nunca se olvida. ¿Qué es? ¿Paisana o paisano? Paisana, ¿verdad? Paisana, sí. Sí, lo que se aprende nunca se olvida. Y se aprendió esa empatía que nos enseñaron a los juarenses desde niños. Aquí te enseñan a saludar siempre, a ser amable siempre. Y si puedes dar un servicio, pues mucho mejor. Fíjate, por eso ayer me quejé amargamente porque yo llevé a mis amigos de visita. Y ojalá y este video se lo manden a los dueños de unos burritos que se llaman Aki Michu. Que son muy famosos porque salieron en un documental de Netflix. Y entonces la gente cuando ve el documental de Netflix y ve los burritos tan deliciosos, se te antojan. Y si vienes a Juárez, quieres ir a verlos porque el documental les dio una exposición mundial. Y entonces yo llevo a mis amigos y la verdad el trato fue horrible. La señora que te atiende espantoso encaja. Ya la gente, lo que yo lo compartí, hubo mucha más gente que coincidió conmigo. Y me dio mucho coraje porque yo dije, ¿cómo es posible que este lugar se supone representa a Juárez a través del documental? Y resulta que es un asco de atención y resulta que te atienden espantoso. Y ese lugar no representa a Juárez. Entonces yo lo que digo a través de mi plataforma que además llega a tanta gente y que viene visitarnos. No vayan a esos burritos, vayan a otros. Hay muchos mejores y te atienden de maravilla y no te gritan ni te maltratan. Entonces sí fue una queja y me atreví a hacerlo porque está relacionado con la farándula porque está en Netflix. Ellos aparecen y hasta tienen una, una como, ay, ¿cómo se dice? Ay, ¿cómo se dice cuando tienen una pancarta, una cosa ahí? Un anuncio de que estuvieron en Netflix. Una valla que estuvieron en Netflix y que no sé qué. Pues yo los quitaba porque de veras qué horror de atención. Este y no, no representan a Juárez. La gente de Juárez es muchísimo mejor de lo que se presenta ahí y lo que te atienden ahí. Sí, no, no. Entonces no vayan ahí. No, no vayan. Y eso ahí sí. Si nos está viendo alguien que trabaja ahí, pues pongan atención para que mejoren. Sí, pero fíjate que es general. Es la, es la cajera que es una señora muy mal encarada, pero también son los empleados. Porque hasta cuando te dicen que te toca tu orden, no te atienden bien. Entonces, en general el negocio, muy mal. Tache. Mira que pasamos situaciones similares este fin de porque yo también fui a un restaurante. Sí. Ordenamos y llevan dos platos que no habíamos pedido, pero la mesera fue como. Sí, pero yo eso escuché y quédenselo. Ok. Aparte, los platos eran más caros de los que habíamos pedido. Entonces, y ya luego pedimos otra cosa para llevar y lo llevan ahí a la mesa. O sea, no, o sea, lo pedimos para llevar. O sea, todo mal. Sí, todo mal, fue bastante incómodo. Y yo sí soy de los que cuando sucede este tipo de situaciones, porque obviamente cuando llega a la cuenta y te das cuenta, te das ahí, ves que la cuenta no que tiene la cantidad más alta de lo que tú tenías ahí pensado. Claro. Entonces, dices, ajá, y aparte como que la mesera te dice, no, pues es lo que yo escuché y se lo comen y ni modo. Sí, o sea, era, era lo que no querías comerte. ¿Qué tal si eres alérgico al alimento o simplemente no te gusta? No tienes por qué comértelo. O sea, ¿qué nivel? Y obviamente te quejaste en alguna página o algo, ¿no? Quiero creer. Mira, yo, yo me quejé porque siempre en ese restaurante acostumbra llegar la gerente a preguntarte cómo estuvo todo. Y yo sí le dije, mire, pasó esto y esto. Y se lo digo para que la persona que nos atendió ponga más atención en las órdenes. Porque primero nos trajo dos platos que no habíamos pedido. Y segundo, este, manda el plato para acá que lo pedimos para llevar. Y vea la cuenta, no es lo que nosotros teníamos pensado. Y yo sé que de repente pueden decir, no, si van a un restaurante de esto, saben que no va a salir barato. No, tienen para pagar si están ahí. Claro. Pero la cuestión está en que también no son platos que uno había pedido. Ese es el detalle. A ver, ¿a alguien más le ha pasado? Parece que este fin de semana los astros no estaban con nosotros en los restaurantes. ¿Alguien más le pasó? A ver, cuéntenos en los comentarios si les ha sucedido algo. Y es la hora de la queja. ¿Y por qué no? Vamos a quejarnos. Vamos a quejarnos de los malos restaurantes que seguramente ha de haber en todos lados. Sí, sí, a ver, te voy a leer. Dice, a ese restaurante no voy, se estaría en Juárez. Ah, el que tú estabas diciendo. Ya aquí es también intenso que hablemos de la casa de los famosos, dicen. Hay muchos comentarios. Dice, yo no voy a ese restaurante. Alexito, eres adorable y no hagas caso de los venenosos. Ah, María nos cuenta algo acá. La cajera es hermana del dueño, es un negocio y es familiar, dice. Y en verdad siempre habían sido de muy malos modos. Y aparte, ellos no son de Ciudad Juárez. Son de Namiquipa. Ah, ok. Del estado, son del estado de Chihuahua, pero no son de Juárez. Fíjate, entonces, porque me habían dicho que era la esposa del dueño. Entonces, la hermana del dueño. Pero mira, la conocen, la ubican, porque es tan mal encarada la señora. Ojalá y mándenle este video, señora. Señora, usted es la peor cajera de Juárez. De veras. No hay una cajera tan mal encarada, tan grosera y tan déspota como usted. Mándenle el video a esa señora para ver si hace una reflexión. A lo mejor nunca nadie se lo ha dicho. Pues es la hora que alguien se lo dice. Usted, señora, es mala empleada. Punto. Y punto. Aquí hay alguien más visto que nosotros y dicen, yo peleo y no pago, dice Sofi. Pues es que no es un platillo que pediste. O sea, ¿cómo lo vas a pagar? No, y aparte te voy a decir, Gustavo el doble. ¡Hijo de su! Gustavo el doble, ajá. No, no, no. Y es como que le dijimos, no lo pedimos y no. Eso escuché. A ver, dice, ¿qué más? Ah, dice, ¿qué opinan de las propinas? ¿Son obligación o se dan por voluntad o por buen servicio? Yo creo que son por buen servicio, con todo respeto. Yo creo que si te dan un buen servicio, por supuesto que merecen el 10 o 15 por ciento, según cada quien decida. Pero si no te dan un buen servicio, ¿por qué vas a dar una propina? A mí no me parece que tiene lógica. Sí, no, no. No tiene lógica. Y, pues, hay muchos mensajes que hablemos de la Casa de los Famosos. Oigan, antes de hablar de la Casa de los Famosos, ya vamos con esa nota nada más para decirles que Pepe Aguilar en un podcast dijo que él pagó toda la boda de Cristian Nodal. Esto es muy a la antigua, ¿no? De que el papá de la novia era el que pagaba todo y todos los demás, pues, no pagaba nada, ¿no? Ni la novia, aunque ya trabajara, ni el novio. A mí me parece como una, ¿cómo te diré? Una tradición bastante ya medio absurda, porque aparte creo que en la época en la que vivimos pagar una boda es muy complicado. Creo que hay tradiciones que vienen de otra época y en otro contexto y en otro sentido, ¿no? Creo que era muy distinta la forma en que se vivía cuando se empezó a hacer esto una costumbre. Pero, pues, además, siendo Cristian Nodal también una persona con mucho dinero, Ángela Aguilar, una mujer también con mucho dinero, creo que si ellos deciden casarse bajo las circunstancias de lujo y de beso, de mucho lujo, de mucha cosa buena, pues ellos tendrían que pagársela, creo yo. Sí, pero como ya ves que los Aguilar de repente se la dan así de muy tradicional, como eso es tuya, es algo muy antiguo, entonces ellos como que guardan esas costumbres, ¿no? Esas tradiciones. Sí, sí, yo también creo que ya deberían de cambiar muchas tradiciones, ¿eh? Muchas cosas que tenemos que dejar. Que estaba viendo que dice Pepe que todo, todo ese escándalo, ¿no? De repente le ha servido para aumentar sus seguidores en Instagram. ¿Ya ves? No hay publicidad mala, como dices tú. Es que era lo que te decía en la mañana, en la mañana, en el principio del programa, ¿no? O sea, en serio, hay gente que cree que yendo a ponerte un mal comentario te están perjudicando, pero en realidad no. No, generan interacción y generan interés de parte de quien está viendo el comentario para ir a buscar más información. Tenemos que andar inventando palabras que sí desvivir. Oigan, hablemos de aventurera y es que resulta que esta obra de teatro con Irina Baeva no se va, no se va. Va a continuar así como lo acaban de escuchar. No sabemos exactamente el dato de Irina Baeva. No sabemos si Irina Baeva sí va en esta nueva temporada. A mí me contaron, esto es exclusivo, me platicaron que viene una segunda temporada para el mes de febrero. Ok, en el mes de febrero habrá una nueva temporada y vienen algunos cambios, como por ejemplo, van a cambiar de salón. Ya no será en el salón Los Ángeles, será en otro salón. Yo supongo que van a cambiar a una zona mucho más comercial. Más accesible. Y más accesible. Entonces, van a cambiar de salón. Ese es uno de los primeros datos que les voy a dar. La maraca podría ser. Ya ves que ahí andan haciendo todo. Es cierto, la maraca es uno de los dos. Ah, la maraca. Maraca. Es uno de los lugares de moda. Luego, van a cambiar de director. No va a ser Erick Morales. No, ya no. Ya no va a ser Erick Morales. Se llamaba, se llamó. Ajá, van a cambiar de director. Aparte, yo supongo que por esa época, Juan Osorio también va a estar produciendo una telenovela. Ajá. O sea, va a estar produciendo telenovela y va a estar haciendo aventurera. Me contaron también que van a correr personal. O sea, van a disminuir la nómina del equipo de producción. Van a ser menos. ¿Ok? Memoria es una de las cosas más importantes. También me decían que van a recortar algunos bailes y sobre todo una escena que es la de la boda que es muy larga. Yo, la verdad, no he tenido la posibilidad de ver esta nueva temporada. Entonces, no sé a qué se refieren con que esa escena en particular es muy larga. No te oyen. Es muy larga. No será la boa. No recuerdo que haya una boda en Aventurera. Pues es que si se casan, ¿no? Se casan. Sí. Se la presenta como su esposa, ¿no? Como su novia, como su prometida, creo. Ajá. Pues que hay boda. Que hay boda y que la escena la van a este... A eliminar. La van a cortar. Que no va a ser tan larga. Y luego que también Olga sí va. Que Olga sí va a la segunda temporada. Y a ese personaje en específico le van a meter mucha cuestión política, tal como lo hacía Carmen Salinas. Así como Carmen Salinas metía mucho tema político y que era parte de lo esencial, era la base de la obra de teatro, pues ahora me contaron que le van a meter más rollo político. Ah, bueno. Pero la pregunta del millón, Irina. Irina Baeva, no sé. Irina está en stand-by. No te sé decir. No creo que se avienten otra vez el torito de decir, ay, nos van a volver a bloquear, sabotear todo mundo porque pues no gustó la protagonista. No creo, la verdad. En el último fin de semana les fue muy mal con la taquilla. Pues ella nunca levantó como aventurera. Eso tienen en mente. No dio resultados. Dos fue demasiado criticada. Yo creo que va para afuera. Yo creo que la que ella misma no se va a arriesgar a una segunda ronda de hate, no? A una segunda ronda de rechazo por parte del público, porque la verdad es que sí le fue durísimo. Sí fue sumamente criticada, fue muy atacada. Entonces, Irina Baeva, pues no tenemos la certeza de que va a la segunda temporada, pero de que en febrero regresa a la obra de teatro, va a regresar. También Juan Osorio me están platicando que dijo que empezará a trabajar en la bioserie de Olga Briskin. Ella quiere que sea Irina la protagonista. Otra vez. Y Olga va con la participación especial en su próxima novela. Eso lo contó ella. O sea, como que Olga hizo muy buen, muy buena química con Juan Osorio, no? Pues sí. Le va a hacer una bioserie. Le va a estar en su próxima telenovela y va a estar en la segunda temporada de Aventurera. Que les repito, es en febrero del dos mil veinticin. El gran regreso de Olga Briskin. ¿Te acuerdas? Todos queremos ver a Olga. Todos queremos. Todos los señores de aquellos tiempos felices con Olga Briskin. Pues no te acuerdas que hasta Cristian Castro, que era un bebecillo, le pidió a Verónica Castro que ella fuera su madrina. Ah, porque la veía en la tele. Y dijo, quiero que sea mi madrina. Amigos. Ajá. Amiga, pues. No, no. Se lo pidió este, ¿cómo se llama? Cristian. Cristian a la vera o a su mamá. Órale. Me dijo, yo quiero que sea mi malina. El momentazo y la biografía debe estar buenísima. Sí, porque acuérdate que tiene una historia muy truculenta, donde hubo muchos excesos, donde hubo mucho lujo, mucha perversión. Y si falta una obra de vedetes, no ha habido. No. Imagínate todo el glamour, toda la pluma, toda la lentezuela en la televisión, estaría genial. Una bioserie de Olga, creo que sí se escucha atractivo, sobre todo porque se habla de romances así con gente muy poderosa, ¿no? Y luego lo que le pasó después hasta con Juan Gabriel, que hubo ese pleito legal en Estados Unidos, en Las Vegas, que fue tremendo. Ajá. Entonces se antoja muchísimo y por lo que entendemos, Olga, estará trabajando de la mano con Juan Osorio en varios proyectos. Entonces, yo sí creo que próximamente sabremos quién es la nueva aventurera. Ya estamos en septiembre, entonces ya se empiezan a manejar las cosas de principios de año, ¿no? Ahorita en la mañana, Alicia Villarreal dio una conferencia de prensa anunciando un auditorio nacional para el marzo del 2025. O sea, ahorita ya no se va a anunciar nada para diciembre ni para noviembre. Ahorita ya lo que se anuncia es para el próximo. Roberto Carlos, ¿no? También en Guadalajara. Roberto Carlos hará como cinco fechas en México, entre ellas Ciudad de México, en el 2025. Entonces está padrísimo porque, bueno, pues uno de los máximos cantantes a nivel internacional vuelve a México. Y si no me equivoco, uno de los más longevos, ¿no? O sea, porque tiene más de ochenta y tantos años y está en el escenario entero cantando padrísimo, con una voz todavía impecable. Es que quedan poquitos, ¿no? Roberto Carlos, Rafael, Napoleón, Napoleón que ya se va y no más. Creo que cantantes, el Puma, pero pues ya como que no canta mucho. Julio Iglesias ya se retiró, ¿no? Hace mucho que no hace conciertos. Entonces ya vienen ahorita, ya prepárense para lo que viene del 2025. Estamos ya en cierre de año prácticamente porque todo lo que tiene que ver con shows, obras de teatro se anuncian con mucha anticipación. Hoy también se anunció que Itatí Cantoral regresa como la protagonista de la obra Cabaret. Itatí Cantoral hizo esta obra de teatro hace muchos años y ahora que está la reposición, Itatí Cantoral será nuevamente una de las protagonistas. Eso está genial. Está padrísimo. Entonces ya estamos en cierre de año y lo que se está anunciando. Esas son las cosas que se están diciendo. Mira, me están contando que también viene la bioserie de Yolanda Andrade. Quiere que sea Gala Montes la protagonista. Entonces eso está interesante, ¿no? Porque también Yolanda Andrade tiene una historia muy fuerte que contar, una historia fuerte que narrar. Y sobre todo el tema de Verónica Castro, ¿no? Que sigue siendo un tema como pendiente de saber cómo se da la relación, cómo surgir muchas cosas que no ha contado Yolanda Andrade realmente. Guau, es que Verónica Castro está en todas las series. No sé si te fijas en la de Juan Gabriel, en la de Luis Miguel, en la de Paquita, en la de Rigo Tobar, que todavía no se hace. Ay, como me estás inventando ya. No. Sí, pues, o sea, ella los entrevistaba, ¿no? Sí, porque todos pasaron por las armas de Verónica Castro, es decir, la movida. Ok. Y la mala noche no, y la noche buena sí, y la noche. Todos los programas los hizo Verónica Castro, la tocada, la movida, la meneada. Sí, sí, sí. Entonces a eso me refiero. Ajá. Y entonces ahora. Lo único que no tenemos es biografía de Verónica Castro. Exacto, exacto, y por lo visto no quiere, ¿no? No, no quiere, no quiere. Ajá, entonces ahora Yolanda, este, que hasta en la de Selena también está. ¿Y quién? Ah, también en la de Selena. ¿Y quién la va a producir? No sé, no dio mayores detalles. Lo dijo Yolanda. Ahora sí, Yolanda Andrade quiere su bioserie, pues ya trabajó con Netflix. Ah, pues a lo mejor Netflix. Ajá, ya fue conductora de un programa de Netflix, entonces yo creo que Netflix, porque Televisa no se van a animar. O sea, estamos hablando de un personaje LGBT y no creo que en Televisa quieran hacerle una bioserie. Que es donde deberían hacerla, su casa Televisa. Pues sí, lleva toda la vida ahí, pero sería también como que platicar. Yo no sé qué tan honesta va a ser Yolanda porque, pues entonces se van a echar otros toritos porque ella seguramente contaría muchos de sus romances y muchos de esos romances están ocultos. O sea, o son mitos o son leyendas urbanas, pero no confirmados porque la mayoría de las mujeres lesbianas de la farándula están en el clóset. Pues ojalá que se eche muchas enemigas encima. Eso quiere decir que estaría siendo honesta y hablando de todos sus romances. Pues sí, como lo fue Lupita D'Alessio, que fue súper clara, honesta, esto hice, acá, es aquello. Y que la verdad su biosería es una de las que mejores resultados tuvo. Pero aparte no creo que tenga miedo y le tiemble la mano de hablar de, pues si hablo de Verónica, de las demás. Más grande que Verónica no puede haber. Sí, sí, hay alguna. ¿De qué? ¿De Yolanda? Ah. Hay una. No, Verónica es famosa en todo el mundo, en Rusia. Dame la otra. No, pero no creo. Y luego en el pueblo mexicano, no creo que la que estás. ¿Y lo casada? La que estás pensando, no creo que sea más grande que Verónica. ¿Y casada? De todos modos. No sé. La serie va dirigida a México. Ajá. Bueno. ¿Y Gala? ¿Gala se parece a Yolanda? No, no se parece. Para empezar, Gala es muy alta. No, no se parece. No, Yolanda, ahí sí no. No, yo no estoy de acuerdo. No, Gala Montes no se parece a Yolanda Andrade. Son mujeres muy bonitas las dos, pero muy diferentes. Cuando hacen bioseries y no se parecen, como Itati Cantoral con Silvia Pinal. Ajá. Como que no logras meterte así de fondo, dejarte llevar y que te cuenten la historia, porque no, la que estás viendo no se parece. No, sí queremos una que se parezca. Mira, el que hizo a Julio César Chávez, Armando Hernández. Exacto. Igualito. Igualito. Luis Miguel ni se diga. No, pues si la tragó. O sea, Diego Boneta no se puede quitar el personaje. El que hizo a Juan Gabriel, el colombiano. Ah, este. El que hizo a Juan Gabriel, Julián Aran. Julián. Julián Román, Román, no sé qué. Ay, ¿cómo se llama, chicos? El que hizo a Juan Gabriel. Ah, bueno, él. Julián Román. Julián Román, puede ser. Sí, ¿no? Ay, no sé, ya ando muy mal con eso. La Pinar la debía hacer Fernanda Castillo por dos. Sí, se parecía muchísimo. A Julián Román, sí. Este, sí, cuando, cuando se parecen, qué padre. Sí, porque sí te dejas. Pero Galamontes no se parece en nada en Yola de la Tandraday. Conducir, pues no. O sea, pues no me hacen las preferencias. Se parece más Karim. Ándale, sí es cierto. Pero tampoco se parece tanto. Sí, o sea, se parecen las preferencias, pues eso nada más. A lo mejor por eso quiere a Gala, ¿verdad? A Gala, por el carácter. Oye, vamos con Ángela Aguilar, que resulta que Pepe Aguilar dio una entrevista y ahí contó que si él fue el que dio todo para la boda, que yo decía ayer, y no sé si estás de acuerdo conmigo, que me parece que esas cosas de que los papás siempre tienen que pagar la boda, a mí se me hace como una regla ya muy obsoleta, ¿no? Pues sí, porque ha pasado, o sea, yo lo que decía, esa costumbre, esos usos y costumbres, desde hace cuántos años se viene haciendo, ¿no? Y el mundo cambió, o sea, antes era de que, ay, de que tenías que dar un dinero para la familia, que no sé qué, ¿no? Así de que para qué se pasa. La dote, dices. Exacto, y luego ya después, ah, bueno, entonces el papá se hace cargo de la boda y, no sé, a mí se hace como demasiado costoso para que el padre tenga que solventar la boda. Bueno, pero esta boda, esta boda fue costosa. No, en general, casarte en general, aunque seas de bajos recursos y a tu modo escojas. Es un equivalente. Exacto, o sea, es un salón, no te va a costar algo tan sencillo como el pago mínimo. Sí, pero si se casa Juanito Pérez, aunque sea en su nivel, no va a quedar endeudado toda su vida como si se casa Ángel Aguilar y Nodal. Sí, bueno, no, ellos, ellos tienen, ellos tienen, pero yo me refiero que deberían de Ángela Nodal y Pepe a lo mejor entre los tres, pero no, Pepe Aguilar. Bueno, Pepe también contó que Ángela Aguilar tiene sus condiciones para sus conciertos, ¿no? Entre ellos están que son muchos vestidos, son muchos vestuarios. Ah, sí. Y que entonces cuando entra su camerino y ve, dice, ahora, pues, ¿a poco yo pago todo esto? Y a la mera hora nomás se pone uno en el concierto. Ajá, sí, sí, pues como dos, tres, ¿no? Es como dos, tres, pero no cincuenta. No, no, no. Cincuenta, dijo Pepe, tiene como cincuenta vestidos. Yo creo que los va rolando para sus shows, ¿no? Ah, pues, y le gusta tener ahí como, ah, ahora me voy a poner este. Exacto. Y luego en el, te digo que el hermano, este Leonardo, él puso un video en línea de cuando va a su camerino y hace cuenta que tiene como dos vestuarios y dice, pues, que a mí no me alcanza para, yo no soy Pepe Aguilar, a mí no me alcanza para comprarme muchos trajes. No, pero lo que dice Pepe es que él paga todo, él es el patrón. Pues el Leonardo dijo otra cosa. Ah, no. Leonardo dijo que él se compra sus vestuarios y que por eso nomás tiene dos, porque no le alcanza. ¿Tú crees que le paguen tan poquito? Así como para dos trajes de charro, que no, a llorar al Perches, a llorar al Perches. Pues quién sabe, y luego Pepe, este, también dijo que no le alcanzaba para independizarse a Leonardo. Por eso sigue viviendo en la misma casa. Que no le alcanza, pues ¿cuánto le paga? Pues ¿cuánto le pagará? Ahora, pues sí, la vida en Estados Unidos es muy costosa. O sea, rentar un departamento para él solo debe ser muy caro. Ay, pero pues gente que se ha ido y que trabaja en un trabajo normalito, la hacen re bien. Ahora este jovenazo que gana debe ganar muy bien. Quieren vivir, yo creo que mucho lujo. Prefiere vivir en la casa del papá. No, que no le alcanza. Toda la gente que se va para allá la hace. Pues prefiere vivir en la casa del papá. Ah, pues. Que se llenar de lujos. Se llenar de comodino. Y entonces, total, que Pepe Aguilar dijo que mucho vestuario. ¿Y qué más pide? Cuadros y música. Y música. No se me hace tan descabellado como lo que piden otros, como lo que pide Luis Miguel, por ejemplo. Ajá. Que si sus flores blancas y sus sabanas no sé qué. Ricky Martin, etcétera. Ándale. Pero bueno, tampoco está a ese nivel. No, y tampoco se le va a decir a su papá, ¿no? Papá, quiero agua y no sé qué. Exactamente. No sé qué. Pues el papá le va a decir. Agua del manantial de allá de no sé qué. Pero mira, pero medio dijo Pepe que es medio payasona. O sea, es lo que trato de decir, ¿no? Sí. Que sí es medio exigente. O sea, como que no se conforma con cualquier cosa. A mí Ángel Aguilar. Uy, bueno. Pero ahorita su carrera no está en su mejor momento. No, eso sí que no. No, no, no. Oigan, recuerden que sí, es la primera vez que pasan por aquí o ya han pasado en otras ocasiones y no se han animado a suscribirse. Suscríbanse. Activen la campanita para que les notifique que hay nuevo video. También estamos en Instagram con Alejandro Z Radio 1. También está la cuenta Banorte, cuenta directa, donde pueden enviar un super chat. Y bueno, si ustedes dicen, yo quiero salir con un comentario ahí en la pantalla, lo pueden hacer a través del envío de un super chat. En este momento ustedes lo pueden hacer. Es muy fácil. Está el signito de dinero aquí en la barra de comentarios. Le dan clic, envían el donativo y automáticamente el comentario que escriban saldrá de un color muy llamativo. Y como un agregado, pues este canal es 100% independiente y sí nos ayuda mucho cuando ustedes envían su donativo. ¿Qué más? Tenemos encuesta. Adrián Marcelo es inciso A, el peor habitante de la casa o inciso B, el mejor habitante de la casa. Y va ganando, inciso A. Con el peor. El peor habitante. ¿Con qué porcentaje? De la casa. No, no quieres saber. No, si quiero. No quieres. Te lo prometo que no quieres. 95%. 95% de nuestra audiencia dice que Adrián Marcelo es el peor habitante de la casa de los famosos. De 2,600 votos. Jesús del cuarto bendito. Sí. Ay, ¿cómo ves? Bueno, pues ustedes son los que mandan. Ustedes mandan. El peor del peor. Oye, vamos con Lalo Carrillo, conductor de primera mano de este programa de Imagen Televisión que resulta que va a buscar el amor a través de Enamorándonos. Este programa que ahora ya tiene una nueva temporada en Imagen TV y que por cierto le sigue yendo pésimo. Las audiencias están en el suelo para Enamorándonos. Ajá. Y bueno, el conductor acudió a ese programa con la intención de encontrar al amor de su vida. Quien dejó claro que él ya buscó y ahora quiere que lo busquen. Dice, no tengo expectativas, no me gustan, es una persona a la que quiere entrarle, que no se tome la vida tan en serio, que esto es diversión. Fue lo que dijo Lalo Carrillo. O sea, él dice que ya está harto de él andar buscando el amor. Entonces ahí se va a poner a disposición de que los demás lo busquen. Ah, mira, que le hagan la chamba. Sí. Bueno. Eso es lo que dijo Lalo Carrillo. ¿Cómo ves? No está bien, chiquis. Para eso son esos programas. Pues sí, está padre. O sea, si de algo va a servir, que a mí me parece que obviamente no hay como 100% de honestidad de las personas, ¿no? O sea, rara vez la persona va a encontrar una relación sólida en un programa de este tipo y duradera. Pues sí, yo no he sabido de alguien que, ay, me conocí a alguien, mi pareja en un reality show. Pues en el Marcelo. Estamos en casa. Ah, Adrián Marcelo. Es el único. Es el único que conoció a la esposa ahí. Ajá. Pero mira, ¿a qué precio? No, y sabes quién también, pero no era de citas, era William Levy. Ah, en la protagonista de novela. Pero no era de citas. Ajá, en un reality. Bueno, de eso de reality, bueno, ahí siguen este Esmeralda y Johnny, también Johnny Seagal. Pero específicamente para encontrar el amor. Nada más Adrián Marcelo. Pero pues también a qué precio, pues sí le ha puesto el cuernos declarado por él y la chava que salió y las pruebas que salieron. O sea, pues muy enamorados, muy enamorados, pero pues no ha sido como una relación muy para presumir tampoco, ¿verdad? Y bueno, pues el reality que fue a hacer Nicola Porcela a Colombia para encontrar el amor, pues no le conocemos ninguna novia, así que tampoco funcionó. Exacto. Ay, no, que al ratito agárrate, porque vamos a hablar de Nicola Porcela, de lo que acaba de hacer en hoy. Porcela. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? Porque ya ves que ese hombre anda crecido en un ladrillo. ¿A poco? ¿Y qué dijo? No, ya no me puedo esperar. Ya te lo cuento. Vamos a empezar hablando justamente también de música de Alicia Villarreal, que resulta... Oye, la güera sigue con rencor contra el Grupo Límite, para empezar. Ayer estaba viendo una entrevista que le dio a Fernando Lozano, de Monterrey, y habla feo de su grupo. Es decir, ya entiendo por qué no hay este reencuentro tan anhelado de los fans, porque realmente siento que no se soportan. Hay unas historias ahí. Recordemos que Alicia Villarreal, cuando empieza el Grupo Límite, ella tiene un romance con el baterista del grupo y al parecer, fíjate que como que eran muy cizañosos los demás integrantes, como que le decían, ¡Uh, ya viste que la güera ya anda coqueteando! ¡Ya viste que Alicia ya se fue a no sé qué! Y entonces eso generaba hasta golpes. Dice Alicia Villarreal que el Grupo Límite se llegaron a agarrar a golpes, obviamente los morros, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿O qué harían con ella? ¿O por qué la cosa? Pues es que eran muy inmaduros, todos eran muy jovencitos, ¿no? Todos eran realmente muy jóvenes y eran muy inmaduros, y no la respetaban en el sentido personal, como que se metían en sus decisiones personales de, ¡Ah, mira, no te puedes embarazar! ¡Ah, mira, no puedes hacer a esto! ¡No puedes tener un romance! Pues es que cuánto tiempo la trajeron con colitas y con frenos que no se los podía ni quitar por la imagen. Entonces tiene lógica. Pues sí, era como la mujer más vista como una cosa, como un mal necesario en el grupo que como una mujer. Claro, y era un objeto, o sea, la veían como un objeto para ellos, ¿no? Como de, ¡Ah, pues es la vocalista, pues es la güera y nosotros tenemos poder sobre ella, porque ella es la vocalista de nuestro grupo! Y pues evidentemente eso acarrió muchos problemas. La inmadurez, los platos, pues, llevaron a la separación del grupo límite. Ahora, también cuenta en otra entrevista que Jenny Rivera se robó la idea de Alicia Villarreal de las joyas prestadas. ¿Esto te acuerdas que yo...? Como prestadas de Alicia Villarreal. ¿Tú te acuerdas que ya se los había yo contado? Ajá. Hace, no sé, unos ocho, nueve, más o menos años, yo hice un video donde decía que Alicia Villarreal había sido boicoteada por Jenny Rivera, que Jenny Rivera no la quería y la boicoteó. Y Alicia me respondió en privado y me dijo, mira, yo nunca fui enemiga de Jenny Rivera, yo. Yo no sé si ella. O sea, yo no sé si ella no me quería, pero yo al menos nunca tuve bronca con Jenny, ¿no? Sí, pero cuando ya va pasando el tiempo, pues ya la lengua se va relajando, digamos, y ya empiezan a soltar cositas. Claro, ¿te acuerdas de las anécdotas? Y ahora sí que a toro pasado es distinto, ¿no? Sí, también ya tiene mucho tiempo de la muerte de Jenny. A lo mejor en ese tiempo estaba reciente y no se atrevía como a tocar su imagen, porque era pues intocable todavía en este momento. Pero ahorita ya no tanto, ¿no? Ya como que nos permitimos aceptar que las personas son seres humanos, como todos. Y que pueden ponerle el pie a otra cantante, ¿no? Que puede pasar. Dicen, no es que no quise hacerlo sobre el disco. Es que yo arranqué ese proyecto. Yo empecé a hacer la selección de todos los temas y de repente surgen algunas diferencias con la disquera. Y dicen, no, a ella se le ocurrió uno igual. Los mismos temas. Totales. Exactamente. Los mismos, el total del disco. Eran varios temas, otros no y otros sí. Ya lo había hecho yo antes con el disco de Ranchero. Prácticamente son joyas prestadas. Canté en su momento éxitos de Chayito Valdés y de muchas grandes artistas. Esta era una segunda etapa de mi disco. Agregó la cantante. Es decir, todos recordarán ese primer disco como solista de Alicia Villarreal que se llamaba Soy lo Prohibido, donde cantaba canciones que habían sido interpretadas por una Chayito Valdés. Este, ¿quién más había cantado canciones? Chelo. Pues eran temazos, ¿no? Y fue un suceso. Vendió más de un millón y medio de discos y ahí está su canción más exitosa en su historia, que es Te Quedó Grande la Yegua, que es el único tema inédito que meten en el disco. Y entonces Alicia iba a hacer como una segunda parte de este material, se iba a llamar Joyas Prestadas y resulta que Jenny Rivera las agarró, se las apropió y lo lanzó. Eso pasa mucho en el medio artístico, ¿no? También con Vivi Gaitán y Paulina Rubio. Ahí hay como otra historia de que Vivi Gaitán era la original Chica Dorada. Sí. Se lo contó a Paulina Rubio. Dijo, ay, pues es mi amiga, no va a pasar nada, ¿no? Entonces se lo cuenta y ¿qué pasó? Pues la Chica Dorada es Paulina Rubio en este momento. Se apropió de la idea de las canciones, bueno, no, de las canciones de la idea, del concepto. Y ya le escribieron canciones y pues hasta la fecha sigue siendo La Chica Dorada. De hecho, Alicia cuenta en la entrevista con Fernando Lozano que ella, bueno, en el grupo se les había ocurrido decir, ay, ¿por qué no se llama Grupo Límite? Ajá. Y hubo un empresario que oyó eso, le gustó el nombre y se lo registró. Ay, le tuvieron que pedir permiso. Entonces le tuvieron que ir a pedir permiso. Afortunadamente ese empresario amaba a Alicia de que cuando Alicia había cantado en grupos locales y le dijo, te lo voy a dar a ti. Y le dio la marca y se la regaló. Pero bien se la pudo cobrar. O sea, nada más de haber escuchado que, ay, deberíamos tener un grupo que se llame Grupo Límite. ¿Cómo el nombre, no? A lo mejor si hubiera sido otro nombre, el grupo Los Guayabos del Norte, yo no sé. Pues no pasa nada. Oye, ¿sabes también qué contó? Que obviamente el Grupo Límite no eran prioridad en la disquera en su primer disco, ¿no? Les hicieron un disco muy baratito, muy baratito. Y los hicieron firmar un contrato de regalías. Ese disco vendió 3, 4 millones, imagínate, y les pagaban nada. Claro, ya para un segundo y tercer disco hubo una negociación distinta. Pero en el primer disco, que fue el más exitoso, porque de las 12 canciones, las 12 fueron sencillos, y fue un suceso de 4 millones de discos vendidos, pues les pagaron muy poco a los pobres. Ajá. Y por el nombre no pagaron nada. Exacto. Es que muchas veces el nombre, no sé si viste, creo que sí la viste, la película de McDonald's, donde un vival se aprovecha de, les roba la marca, pues, a la familia. Sí, marca McDonald's. Y al final le preguntan, o él lo dice, que qué fue lo que le llamó la atención, si la comida, el sabor. Dijo, no, el nombre. Yo me fijé en el nombre, McDonald's, nombre ganador. Y se lo apropió. Y se lo apropió, y pues el resto también es historia. ¡Guau! Pues mira, Alicia Villarreal está a punto de regresar al Auditorio Nacional. Ella solo hizo Auditorios Nacionales con el Grupo Límite. Se presenta en marzo del próximo año. Regresa el próximo año al auditorio. Y yo creo que es algo padrísimo, porque, pues, Alicia es un referente de la música. Yo siento que viene a recuperar su trono. Ya ven que hace poquito tuve la posibilidad de tomarme una foto con ella. Es un encanto de mujer. Es una estrella. Realmente lo sigue siendo. El otro día me contaban que fue a MBS y que a la hora de salir, literal, no estoy exagerando, se paró el tráfico. La gente que iba en sus autos se paró y se bajó inmediatamente porque querían tomarse una foto con Alicia Villarreal. Alicia Villarreal, desde mi punto de vista, es sumamente superior a lo hecho por Jenny Rivera. Alicia Villarreal fue un fenómeno en toda América. No estoy exagerando. Chéquense los datos. Alicia es conocida en Argentina, en Bolivia, en Chile, en Colombia. Con Límite fue un fenómeno en el continente. Y Jenny es conocida en México, en Arizona, en Los Ángeles, en todos Estados Unidos, en toda la Unión Americana. Pero en otros estados, no sé. No. Tengo mis dudas. En otros países no fue. No, nunca fue de gira. No, no le alcanzó. Más bien no le alcanzó. Exacto. Entonces Alicia, pues, es la reina del regional mexicano y la queso. Vamos a ver cómo le va a la chiquis ahora en el auditorio, no hablando. Ah, es cierto. Jenny si estuvo en el... Pero pues la academia ni ha sido exitosa. No le va a ayudar. ¿No? Ya ves que la academia no levanta. Yo quiero ser bien pensado. Bien pensado. Me va a echar ganas a la promoción. Oigan, vayan dándole. También Espinosa va a estar. También, también. En este mes. Este mes. Él está en este mes. Vayan dándole me gusta a este video. Compártanos. Ayuda muchísimo. Toda la gente que siempre dice, los quiero mucho. Pues imagínense lo más importante para nosotros que compartan este video. Los desmayos del Filip. Felicidades en este nuevo logro. Alex, saludos. Jesús. Gracias los desmayos. Mil gracias. Alex, muchas felicidades por tu nueva canción. Nos dice Elvia Corte desde Canadá. Espero que la vayan descargando. Espero que les guste. Como a mí me apasionó cuando me mandaron esta canción inédita, me volvió loco y dije, este tema tiene que ser el primer sencillo de mi nuevo disco. Muchísimo éxito, Alejandro. Saludos cordiales desde Veracruz. Muchas gracias, Marta. Y muchas gracias a la gente que se comunica a través de mis redes sociales y me va diciendo, ya la descargué, eres un infiel, eres un maldito. Maldito, porque ya van a escuchar la canción completa y está increíble. ¿Qué tal producir? ¿Qué más? Les faltó poner la opción. A mí no me importa. A mí me dice Lucy García. Ok, eso viene a cuenta con la encuesta. Dice Sophie Lopes, ya dijiste Argentina. Aquí en Centroamérica es súper conocida Alicia Villarreal. Sí, claro, es que ella fue un fenómeno musical en su primer sencillo en toda América. Mucha gente llegó a decir que porque justo en esa época murió Selena. Yo creo que Alicia es una estrella. Cuando la ven en vivo, dices, no, esta mujer tiene una luz distinta, tiene una energía distinta. Es un figurón, figurón de la música. Y además con el tiempo ha ido sacando canciones muy icónicas, ¿no? Entonces una mujer talentosa, talentosa, Alicia Villarreal me parece a mí de verdad y lo mejor que hay en la industria musical. O sea, no hay otra artista que se parezca a ella y eso me parece muy peculiar. Y creo que ahí es cuando son estrellas de verdad, ¿no? Que dices tú, no, pero esta mujer no se parece ni físicamente ni vocalmente a otra, ¿no? Tiene un estilo. Ajá. Oye, vamos con Daniel Bisoño, que ayer pues mucha gente se empezó a asustar porque empezaban a decir en las redes sociales que necesitaban plaquetas, ¿no? Necesitaban donadores de sangre, por supuesto, para un proceso quirúrgico de Daniel. En el caso, por ejemplo, de Pedro Sola lo hizo muy alarmante y puso urgente. Y entonces tú decías, ¿qué pasó? Ya está en el hospital otra vez. ¿Qué sucedió? Hubo gente como Lineth Puente que ya lo publicó mucho más, siento yo, mucho más correcto porque este proceso era el que él estaba esperando. Este proceso no es una emergencia, es un proceso que él venía esperando desde hace meses y que él había compartido, que es el trasplante, ¿no? Ajá. Transplante de hígado. Entonces, por eso es que a través de la cirugía están necesitando donadores y me parece interesante, sobre todo, que ya lo comparten, ¿no? Porque al principio fue un secreto a voces. Al principio se negaron a aceptar lo que Chismen No Like había dicho y lo que Chismen No Like había reportado desde el día uno. Lo querían mantener como en secreto que, creo yo, no tiene nada de malo, ¿no? Cuáles hayan sido las razones que lo llevaron a necesitar ese trasplante, me parece que en temas de salud no es repartir culpas, no es repartir este tipo de responsabilidades y quitar los estigmas, ¿no? En todo sentido. Fíjate que ya fue la operación según el Universal. Sí, ya, ¿verdad? Ya dice, fue sometido a trasplante que necesitaba ingresado a quirófano a las 8 de la noche del día de ayer, la cual duró 6 horas, dice el Universal. El conductor de Ventaneando ya despertó, ya se encuentra en recuperación, lo informó su hermano Alex Bisoño en Ventaneando. Ah, pues súper bien. Deberá estar 48 horas en intensiva por protocolo, de ahí lo pasarán en la habitación por una semana aproximadamente para que se pueda ir a su casa. Pues yo creo que nos da mucho gusto el que Daniel haya encontrado el donador, el que Daniel se haya sometido a la cirugía. Esperamos que pronto pueda regresar a sus labores y sobre todo pueda regresar a hacer una vida normal. Fíjense que a mí sí me molesta, y lo debo de decir, y porque yo nunca me callo nada, pero me molesta ver a veces en las redes sociales algunas cuentas de gente no profesional que empieza a cuestionar y dicen, ¡Ay, mírenlo! Se fue a un concierto, pero se tenía que ir a un trasplante, ¿y por qué no va a ir a un concierto? O sea, obviamente está disfrutando su vida, ¿no? Si el médico no se lo prohíbe, lo puede hacer. Correcto, pues es que yo he visto a Julio Preciado, ¿te acuerdas también? Él se sometió a un trasplante. Al contrario, la música alegra, salir alegre, no estar en tu casa pensando todo el día en tu desgracia. Dice Elvira Rodríguez que también una página ya sacó video de la salida de Bisueño del quirófano y que va a estar en terapia intensiva, pero que salió bien de las cirugías y lo que nos dijo el universal. Gracias, Elvira. Gracias por comentar. Mira, la música siempre es parte de nuestras vidas. Entonces, yo creo que si a él se lo autorizaron y no tiene por qué estar con miedo en su casa encerrado ni llorando, qué mejor que distraerse, ¿no? Qué mejor que la distracción antes de la cirugía. Pero lo condenan mucho, o sea, lo ponen como si fuera un pecado. Pero bueno, Gerardo Murguía dice Buenas tardes a la exproducer, enorme audiencia, saludos cordiales y no se pierdan fugitivas a las 8.30 por el canal de Las Estrellas. Eh, Ale. Ya no es el canal de Las Estrellas, ahora es Las Estrellas. Exacto, eh, Ale. Tú muy bien. Que se recupere Daniel Bisogno, claro que sí, Naynet, claro que sí. Sí, todo nuestro cariño a Daniel, ¿verdad? Porque además conmigo siempre ha sido un caballero, siempre ha sido atento, educado. Yo no tengo nada que decir de Daniel Bisogno. No, este, al contrario, puras anécdotas chilas. No, y si está en el hospital recuperándose a cualquier persona que esté en un hospital o pasándola, pues no tan bien en este momento va todo nuestro cariño y nuestro, un abrazo sincero. Exactamente. Y bueno, ahora vamos con Jolet. Y es que resulta que Jolet, esta participante de la cuarta generación de la academia, que hasta la fecha, pues, su tema principal sigue y seguirá siendo hablar de aquella generación, porque en realidad a lo largo de los años no ha hecho nada sobresaliente en el mundo del entretenimiento. Hay que decirlo, hay que ser claros, ¿no? O sea, Yuridia puede hablar de su nuevo disco, Yuridia puede hablar de sus shows, este, pero en el caso de Jolet, pues, seguirá hablando de la academia y yo siento que sigue sin superar el tema bullying, el tema mediático que se vivió en aquella época, sigue sin superar esta parte, porque yo siempre la veo quejándose y de esto ha pasado 20 años. O sea, ha pasado mucho tiempo. Y entonces, a raíz de lo que genera la Casa de los Famosos, esta discusión que existe en la mesa sobre el bullying en televisión, sobre el abuso entre los participantes, la violencia entre los participantes, ella publicó un mensaje, que aquí lo tenemos, dice, justo teníamos los mismos patrocinadores y más Holanda, Rexona, Jumex, Ennor, y no se retiraron al ver el maltrato a mi persona. Seguro es la presión de las redes sociales lo que hoy hace la diferencia. Yo también tenía a un psicópata maltratador como Adrián. O sea, se refiere a Adrián Varela, ¿no? Aliado a una chica que me... A ver, espérate, un psicópata maltratador como Adrián. ¿Se refiere a Adrián Marcelo o se refiere a Adrián Varela? No, está hablando de la academia, entonces es Adrián Varela, ¿no? Es que puede estar mal redactado. Ah, yo tenía un psicópata como Adrián, o sea, claro. Como Adrián Marcelo. Lo que pasa es que en su generación estaba Adrián Varela. Sí, o sea, está comparando a su maltratador con Adrián. Ajá, entonces dice, tenía un psicópata maltratador como Adrián aliado a una chica. A una chica. O sea, sí está hablando de un hombre que me daba patadas. Que me daba patadas cuando no había cámaras, nadie hizo nunca nada, solo comieron a costas. ¿Y quién será? Pues es que, a ver, hombres estaba... Que se llevaran con una chica. No, yo lo descartaría. No, no, no. Aparte se llevaba muy bien con una chica, dice. Adrián sí se llevaba con Yuridia, pero pues Yuridia... No, la pobre Yuridia. Apenas podía con su alma en ese tiempo. Y Adrián no se veía que fuera maltratado. A ver, de los hombres que yo recuerdo... Aquí los tengo, mira. A ver, Erasmo. Abbiade, de 17 años. Ok. Adrián Varela, de 21 años. Ajá. Alan Velázquez, 20 años. Ok. Edgar Guerrero, que después es novio de... De Yuridia, el padre de su hijo. Ajá. Erasmo Catarino. Ajá. José Luis. El novio de Cintia. Ah, él podría ser, quizá. Pues puede. Puede ser. ¿Cómo se lleva con Cintia? No sé. Marcos Silva Hernández. Ajá. Mario González Sepúlveda. Ajá. Óscar Otuyemi Rondero. René Liseaga Martínez. Y nada más. O sea, ¿quién habrá sido el hombre al que se refiere en su generación, Jolets, de que la maltrataba, no? Yo insisto que la mujer no es Yuridia, porque aparte, según yo, después hay fotos de ellas. O sea, se llevan bien. Sí. Hay fotografías juntas. No se llevarían. No. No, exacto. Podría ser Silvia o, en dado caso, hasta Cintia Rodríguez. Ajá. Ajá. ¿Quién será? No lo sé. Pues no podemos. Porque no lo dice. Pero ¿por qué no lo dice? Pero es que está, es que se da mal, está mal redactado ese mensaje, porque si no lo lees bien, piensas que se darían. Varela. Exacto. Que va a estar en degeneración, en generación. Exactamente. Que viene. Entonces, pues yo creo que si vas a escribir un mensaje de una denuncia, tendrías que redactarlo muy bien, ser muy clara. Sí, porque ahí nos estás acusando a Adrián. Ajá. Porque nomás estás aventando la bomba, pero al mismo tiempo no estás diciendo, ¿no? O sea, me parece que, que Jolet, si vas a acusar, acusa directo, con nombre y apellido. Porque aparte ya han pasado 20 años, ¿qué te detiene? Pues sí, aparte siempre fue muy frontal, muy directa. Y le está diciendo psicópata a quien la, a quien la maltrataba. Adrián Varela creo que no tenía ese perfil, pero pues no sabemos. Pues yo no recuerdo, aparte dice que era detrás de cámaras, pues nunca nos íbamos a dar cuenta. No, pues cómo. O sea, a ver, es que a ver, yo con, con Jolet tengo, siempre siento que Jolet se comunica mal, con todo respeto, yo le dice que te vas a enojar, pero mira, la quenzo. A ver, tienes un problema en comunicación. La vez pasada que hubo una polémica con Annalut, Salazar, te expresaste incorrectamente y por eso se armó la polémica y por eso me alucinas. Pero en este caso pasa lo mismo. Te vuelves a comunicar de forma incorrecta porque, a ver, tú dices. A menos que sí esté acusando a Adrián. Pero es que tú dices, no se fueron. A ver, pon otra vez el mensaje. Espérame. Para descifrarlo. Déjame para desarrollar esta idea. No, ella dice, no, no, no se fueron los patrocinadores. Pues, ¿cómo se iban a ir si en el mismo mensaje tú dices que era detrás de cámaras? O sea, si los anunciantes y el público nunca se dieron cuenta cómo es que se iba a hacer justicia, tú tendrías que haberlo expresado. Estamos de acuerdo, ¿no? Aquí dicen la mujer de la que hablas es yo, Johanna. ¿Johanna? Johanna. A ver, búscala ahí. ¿Quién es Johanna? Johanna Delgado Núñez de Los Ángeles, California, 19 años. ¿Y el psicópata? Ah, no, pues ahí quién sabe. ¿Quién era el psicópata? ¿Quién era el hombre? Te digo, es que el problema es la redacción, ¿no? Y sobre todo, en ese sentido no estoy de acuerdo en lo que ella dice. Ella dice, no se fueron los patrocinadores, pero dice, era detrás de cámaras. Pues entonces, ¿cómo? Si no se supo nunca y no se vio en la pantalla y nunca lo externo, pues no. ¿Cómo nos íbamos a dar cuenta? Y luego sí es cierto, hoy el 360 de las redes sociales provoca que, por supuesto, señalemos. Es otra época, ¿no? A los mismos de la academia se les ha estado señalando a los maestros, al director, a los alumnos, porque ahora hay redes. Ahorita hay un alumno en la academia que no lo han atendido con su salud mental. Vamos a seguir pugnando a través de este espacio de que en TV Azteca tanto presumen sus valores. Andrés Tobar presume que su programa de televisión es bien intencionado. Y a este chico que sigue teniendo ataques de ansiedad, siguen sin atenderlo, ¿no? Es un señalamiento que tenemos que hacer. A este chico se le tiene que tratar con psicólogos o psiquiatras, según sea el caso. Pero lo tienen que ayudar porque el público está desesperado por lo que está viendo en la pantalla. Pero les está valiendo pepinos. Bueno, entonces sí se supo lo de Adrián en el día a día y lo de Johanna. Adrián Varela, entonces es Adrián Varela. Son dos Adrián. O sea, se refiere a dos Adrián, ¿verdad? Pues Adrián es el que le tocó a ella. Ajá, exactamente. Órale. Bueno, pues a ver, Adrián Varela, que responda. Porque Adrián Varela sigue vigente. Él sigue sacando música. Va a estar en el concepto generaciones. Pues que responda. Porque son acusaciones muy graves, Adrián, ¿eh? Aunque hayan pasado 20 años, Yolette está acusando de lo peor, ¿no? Del maltrato a la mujer. Debería, porque pues de por sí que el concierto está en el hoyo y ahora con este tipo de acusaciones. A responder. Marta Elena Linares, hola de Marta Elena, dice, gracias al éxito. Ayer me defendiste por una opinión en Face. Podemos tener diferentes puntos de vista, pero nunca perder el respeto a las personas. Te quiero, dice Marta Elena. Gracias. Pues porque así debe de ser. Cuando yo caché un comentario que no me gustó, no me gusta que lo tomen. O sea, yo entiendo el debate, ¿verdad? Y que entre ellos debatan. Pero cuando yo detecto que le están faltando al respeto a alguno de nuestros faranduleros y metiéndose con cuestiones personales, si yo lo veo, yo voy a poner un alto y me vale, ¿no? No necesitan agredirnos a nosotros para que yo me moleste por una cosa desagradable que esté viendo. Entonces, hay que respetar los puntos de vista y no meterse con cosas. Se metieron, si no me equivoco, en la publicación donde se metieron con sus hijas o hijos. Y yo digo, no se vale. Y bueno, vamos con las noticias buenas, porque ya tuvo su cirugía Daniel Bisoño. Este trasplante que estuvo esperando por meses, ¿no? Que al parecer, pues, él estaba bien de salud, entre comillas, los últimos meses, digámoslo, gracias a todos los medicamentos, ¿no? Pero ya su organismo le pedía este trasplante. Esta operación, dicen, es el cierre de un ciclo de terror. El hermano de Daniel Bisoño es el que ha dado los últimos detalles y dijo que debe de estar 48 horas en terapia intensiva. De ahí lo pasarán a una habitación por una semana aproximadamente para que después pueda irse a casa. Las primeras 72 horas, estamos en esas 72 horas, son cruciales para detectar si su cuerpo rechaza o no el órgano. Estamos felices, dijo, porque es el gran día. Nos hablaron ayer y nos dijeron, hay que donar, corran al hospital. Alex Bisoño expresó que fue el momento correcto para su hermano. Físicamente está muy bien, pues, todos los estudios salieron perfectos. En los últimos meses recuperó mucha masa muscular, que es importante. Detalló que el hígado de su hermano estaba completamente inservible. Estaba sobreviviendo con los medicamentos. Dijo que nunca antes había visto a Daniel con tanto miedo. Incluso le pidió que si llegaba a morir en la operación, se encargara de su hija Micaela. Fue muy fuerte hablar con mi hermano porque me encargó a su hija. Recordó entre lágrimas, enventaneando. Cuando llegaron al hospital, tuvieron que esperar ocho horas para que se verificara que el órgano del hombre fallecido era compatible. El conductor confesó que ha sido de los meses más difíciles de su vida y que está y que esta operación es el cierre de un ciclo de terror. Alex Bisoño dijo que la recuperación de su hermano tras el trasplante será lenta y aunque seguramente insistirá en regresar a trabajar pronto, deberá seguir las indicaciones médicas al pie de la letra. Así que Daniel Bisoño ya tiene un trasplante. Están esperando que su cuerpo reaccione perfectamente bien al recibirlo. Y por supuesto, vendrán cuidados pues muy minuciosos para que Daniel esté en perfectas condiciones. Creo que es una gran noticia para la gente de Ventaneando, que finalmente han vivido junto con Daniel este viacrucis de diferentes momentos dolorosos y sobre todo de crisis tan fuertes de salud como la que ha estado viviendo, especialmente este 2024, que prácticamente estuvo a punto de no contarla. Así es. Así que buenas noticias para Daniel Bisoño. ¿Cómo la ves? Graciela Rodríguez. Saludos, faldilludos. Ahora sí, ya viéndolos en mi casa, pues desde donde nos veían, Graciela, del trabajo, de la calle, de dónde. Éjale. Dice Sole Soledad, les pido un favor, me saludan hoy, estoy triste, ayer se me fue el cielo, mi perrito Lolo, pero aquí pasándola con ustedes. Ah, qué triste. Sole. Qué triste. Te abrazo con muchísimo cariño a la distancia, desde México hasta Argentina, te mando un abrazo y siente nuestro apapacho de nuestra comunidad y pues entendemos lo que te duele, por supuesto. Sí, aquí somos pet friendly o pet lovers o como se diga. Sí, pero locos. Sí, amamos a los lomitos. A los perritos. Sí, sí, sí. Saludos desde Campeche, nos saluda Susana Quiroz. Hola, Susana. Saludos. Oigan, y recuerden que si han pasado por aquí en otras ocasiones y no se han suscrito, es el momento para suscribirse, activar la campanita para que les notifique que hay nuevo video. También, por supuesto, estamos en Instagram como Alejandro Zeta Radio 1. Así me pueden seguir a través de esa red social que es mucho más personal. Ahí publico constantemente fotitos de Tomasito hablando de perritos. Ahí aparece constantemente en mis redes sociales. También, por supuesto, está la forma de mandar un donativo a través de esta cuenta directa que están viendo en pantalla. También está en la descripción del video. Y recuerden que si quieren salir así con un mensaje llamativo y con un mensaje de un súper color y súper letrotas, pues lo pueden hacer a través del super chat y esa opción es en vivo. Ahora, si ustedes dicen yo los quiero apoyar porque siempre me entretienen y los veo grabados, existe el súper gracias. Esas dos opciones están debajo de mí en la pantalla. Así es, 509 likes, denos, denos, denos likes, 510 con el que le acabo de dar. Tenemos encuesta, tenemos likes. ¿Qué quieren ustedes? Encuesta, vamos. Encuesta, ¿crees que la amistad de Gala y Brigitte ya terminó? Ups. 65% cree que sí, más de 1,700 votos. 35% cree que aún hay esperanza. Órale. ¿Cómo es? Bueno, oye, el viernes pasado estuvo aquí Luis Miguel de Ciudad Juárez. Ese día no se presentó por una tormenta que llegó aquí a la ciudad y que fue muy complicada porque aparte su concierto era un estadio abierto, ¿no? Y entonces se fue a cenar a un lugar, ¿no? Se fue a cenar a un lugar de japonés que, por cierto, mucha gente se preguntaba es realmente muy caro el lugar en donde estuvo Luis Miguel. Fíjense que no. Yo revisé los precios del menú y no, no es un lugar realmente costoso. Es un lugar donde se cena muy rico. Está, es uno de los mejores lugares que están en la Avenida Gómez Morina aquí en Ciudad Juárez para que la gente que conoce Juárez pues un poco sepa de lo que yo estoy hablando. Y no, realmente no es costoso. Creo que el platillo más costoso me parece que estaba en 2,500 pesos, lo cual, pues para ser Luis Miguel, ¿no? Que está acostumbrado a comer en los y cenar en los mejores restaurantes del mundo pues no me parece a mí tan costoso. Pero ahí andaba. Y lo que llamó la atención es que al llegar se quitó un anillo, ¿no? Esa fue una de las notas que más llamó la atención que él llevaba una argolla y todo parecía indicar que entonces estaba tratando de disimular o de, pues sí, que no se notara que ya se casó. Esa es la nota, ¿no? Y hoy el periódico El Universal en México publica la siguiente información. Amigo de Luis Miguel asegura que el cantante y Paloma Cuevas ya se casaron. Ya esta relación ya no solamente es una relación sólida sino ya es un matrimonio. El empresario, dice entre ellas el empresario Rafael Herrerías, amigo del cantante que asegura que fue invitado al enlace pero que no pudo asistir. Sí, claro, me invitaron. Confirmó a la revista People durante un evento para líderes mexicanos. Confesó que sí recibió la invitación pero decidió a la lejanía del evento no asistir. No le fue posible estar presente. Sí recibí pero estaba carísimo ir hasta allá. Fue más allá de Marsella. No me acuerdo ahora pero no fue en Lisboa. Explicó Herrerías quien precisó que su madre se encontraba con él y le fue imposible viajar. Tenía a mi señora madre y no podía. Aunque la revista Cara señala que Herrerías se confundió con la boda de Michelle Salas por lo que en realidad Luis Miguel no se ha casado. El empresario precisó que sí felicitó al Sol a quien le está yendo muy bien con su gira. Es decir, existe la duda si la declaración de Rafael Herrerías se refiere a la boda de Michelle o a la boda de Luis Miguel. Pero pues ahí está la nota. Ok. Ahora, lo que pasó fue que evidentemente y aquí lo retoman la pista que desató todas estas sospechas fue en su visita a Juárez que fue captado en un restaurante y que en cuanto vio el tumulto saludándolo él respondió de la misma manera solo que un detalle llamó la atención. Se retiró el anillo para después guardarlo en la bolsa de la gabardina que llevaba. Muchos pensaron que ese era un detalle interesante para especular que ya había llegado al altar con la diseñadora española Paloma Cuevas. Lo que pasa es que vio a una a una mesera que se parecía mucho a Gomita y dijo ¡Ay, no! Benillo, ¿dónde está? Se lo guardó. Sí, dijo ¡Ay, no, no, no! No vaya haciendo. No, no, no. Pues sí, ¿qué habrá pensado? Porque él realmente nunca saluda a nadie. O sea, sí saluda así de... A lo lejos. Ajá. Pero de mano como tal de que le fueron a robar el anillo no. No, pero de que se lo fueran a ver y a revista por lo que sí pasó, ¿no? Es lo que yo creo que más bien si se estaba cuidando de que no vieran que traía una argolla de matrimonio posiblemente, ¿no? Ajá. Entonces, mira y te fijas que hay como nos ven siempre en Juárez pasan cosas. Aquí nos nos damos cuenta de tanto, ¿no? Es que Juárez es el número uno de C. Juan Gabriel. Y sí lo es. Sí. Sí, claro. Y la quenso. Y la quenso. Y todavía no vamos al museo a ver a la... Está cerrado. ¿Todavía no lo abren? No, lo abrieron para el Juan Gabrielísimo. Dijeron que en los próximos días iban a... Hicieron... Es que no están todavía como preparados con la logística, ¿no? Saben que les va a llegar gente, gente, gente todos los días. Mucha. Entonces, siento que no están preparados. Siento que no saben ni para dónde. Así como inauguran las cosas en este país. Te lo juro, como cuando inauguran un puente y dices, ay, no, pero todavía le faltaba un ladrillito, ¿no? Un puente. La otra vez no vinieron a inaugurar un hospital y pues nada, no estaba terminado, pero así lo inauguraron. Te juro. Entonces, en el caso de lo de Juan Gabriel, como que no estaban preparados, medio se dieron cuenta con la poca gente porque fueron contados y no fue gente del público, más bien fueron amigos, familiares, gente del gobierno. Andaba Lupita Jones, andaban los músicos, los mariachis de Juan Gabriel, de Luis Miguel. Ajá. Andaban así como que así tú sí, tú no. Exacto, estuvieron como cadeneros. O sea, fueron como los cadeneros de antros de hace años. No sé si ahora, ahora no se usa tanto, nomás en algunos muy fifís, pero antes era de tú sí, tú no, pues así nos trataron en el Museo de Juan Gabriel. Entonces, no están haciéndolo bien, realmente no lo están haciendo bien, prometieron sacar la agenda para que tú, ya de todo el año, para que tú decidieras qué día, visitarlo, cosa que no ha pasado, volvieron a cerrar las puertas del museo, o sea, está cerrado ahorita si tú quieres ir, a menos que seas amigo de los organizadores, puedes entrar. Si no, no hay forma. Entonces, las cosas, muy mal, muy mal organizadas. ¿Estamos de acuerdo, Jesús Ibarra? Totalmente, pero nos trataron muy bien la muchacha del carrito que nos llevó. Ay, encantadora. y luego la representación que cuando puedan, si el año que entra, pueden venir a jugar a ser al Juan Gabrielísimo. Vengan, porque sí vale la pena algunas cosas. Sí, la de la dramatización, increíble. Si nos estás viendo tú muy bien, existe tu trabajo, todos los involucrados con la dramatización, muy bien, los actores, los de producción, los organizadores de la dramatización, hay que darles un Verón Superdíaz. Claro. Pero los organizadores del museo, pues hay que darles un no me gusta porque está cerrado. ¿Cómo te explicas? Con tres candados y remachado, Juan Gabriel, a deberes, Juan Gabriel así como que, ah, ya me voy a alistar para que vengan a ver la idea, la mera hora lo dejaron. Vestido y alborotado. Vestido y alborotado, exacto. Dramatización de Juan Gabriel, no, no de Juan Gabriel, fue de una historia de amor con la calle principal donde Juan Gabriel se paseaba cuando era joven y todavía no era famoso. Entonces la historia es como que, ay, vamos a, y aquí en este bar va a cantar un muchachito de 16 años que canta muy bonito y compone muy bonito. Era una pareja y me llevas a verlo, ay, qué bonito. Pero el que te lo iba contando te iba cantando canciones de Juan Gabriel. claro. Y en las calles donde Juan Gabriel se paseaba, por supuesto. Exacto.